A partir de ahora iniciaremos un proceso para la búsqueda del próximo director técnico del Zapriza, proceso el cual yo estimo podrá durar entre 7 y 10 días. No se ha barejado ningún nombre puesto que la decisión la acabamos de anunciar hace media hora, con lo cual esos nombres cada vez que está a disposición la dirección técnica del Zapriza siempre se mencionan. Entonces lo que yo sí le digo es que hasta ahora vamos a sentarnos a iniciar un proceso y definir quién puede ser el próximo director técnico, pero lo que se diga hasta este momento es meramente especulativo.